Y comenzamos nuestro foro picante y parandulero, hoy nuestros paparazzis le pasarán la lupa a los famosos que han pasado toda su vida en el medio. Y tenemos que darle la bienvenida a mis fabulosos paparazzis y recibimos a una mujer que vino de tigre con rojo, a Tamay Canazoa, que es de ella. A nuestro Lord William Guzmán, a la bella Patiño, la Gaby, a los velas pajaritas que hoy vino con su peinado al estilo... Eh, pudiese ser Victoria Beckham. Ajá, Pedro Marilla, el migitico Daniel Iscategui y la francesa Mariela Celis. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, yo creo que Pedro no se controla. Ya, Pedro, mira, está destapado. No, pero es que ya va, pero es que Victoria Beckham quiso imitarme en algún momento, pero no le queda tan bien. Muy bien, pero bueno, señores, la primera famosa con quien armamos la molla comenzó como niña modelo a los tres años y a los diez aproximadamente era una estrella de las películas de Disney, Lindsay Lohan. Pero bueno, a pesar de todos los escándalos y metidas de pata de Lindsay, no podemos negar que es una de las actrices y cantantes jóvenes más talentosas de Hollywood. A finales de año, Lindsay no solamente dio de qué hablar con sus escándalos, también lo hizo con los asunticos del corazón. La niña, que actualmente tiene veintisiete añitos, está saliendo con el hijo de dieciocho años de Liam Neeson Michael. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo dije? ¡Oye! ¡Guachi! 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 A diferencia de otros artistas que han ido a rehabilitación y se han como reconciliado con el medio y han demostrado finalmente lo que son, lo que ella demostró durante toda su carrera de niña y de adolescente, ella no lo ha hecho. Seguimos esperando los que somos fanáticos de su trabajo que ella pues nos demuestre nuevamente el talento. Y segundo, bueno, su sexualidad siempre ha estado del timbo al tambo. A veces está con chicas, a veces está con chicos. Bueno, ha dicho abiertamente que es bisexual, pero no acaba de ser una película acerca de la vida de Lindsay Taylor. Sí, la es muy mala. Ha hecho una película, pero de baja calidad, lleva toda la vida en el medio, pero creo que el medio no le ha hecho bien a Lindsay Taylor, ni la familia que tiene tampoco. Es que precisamente es eso, lo que pasa es que la mamá de ella trató como de drenar todas sus frustraciones artísticas y entonces la empujó a hacer muchas cosas y la muchacha pues desafortunadamente no se encaminó bien porque no tenía un buen ejemplo de su mamá que tenía problemas con el alcohol, con los hombres. Nadie ya los tiene. La madre de ella fue internada en una clínica de rehabilitación. La madre la acaban de, no ahorita, pero hace unos meses de una entrevista ebria. Imagínate tú qué ejemplo puede tener. Y no solamente tuvo problemas con el seno de la familia, sino con los senos porque salió ahí caminando sin sostén. Es una cosa que tú dices, no. Pero bueno, también la diferencia, por ejemplo, cuando hacía mención al amor, no hay mucha diferencia. 18, 27, es una... Bueno, son nueve años que le llevaron a la primera mujer corrida. Es uno de menos, pero te voy a decir, la recuerdo como una niña prodigio, por ejemplo, en la película Juego de Gemelas. Claro. Y hizo una transformación total entre un personaje y el otro. Sí, pero bueno. Pero es que, mira, si la mamá le decía, estás gorda, tienes que, ¿no? Botar todo eso. Vomitar. Exacto. Si era la propia mamá la que le recomendaba eso. La que fue chiquita. Política, anoréxica, sustancias psicotrópicas. No, no, no. ¿Qué se puede decir de ella? Ajá, y talentosísima. Pero las famosas de las que vamos a hablar ahora definitivamente son unas afortunadas hijas de la parándula. Se trata de las gemelas Mary Kay y Ashley Olsen. Estas niñitas consiguieron la fama con apenas tres años de edad con su participación especial en la serie. ¿Se acuerdan? Tres por tres. Ocho series de televisión y 21 películas fueron suficientes para que estas gemelas ingresaran al libro de récord Guinness como las niñas más ricas del mundo. Yo las he visto bulímicas, anoréxicas, han tenido problemas en el amor, pero yo creo que de todos los niños han sido como las menos polémicas. Bueno, se han recuperado. Y fíjate que han tenido mejor orientación familiar. Orientación, exactamente. Porque además de hecho, ellas han cometido todos los errores que cometen la gente cuando está en esa edad, pero sin embargo asentaron cabezas, se dedicaron a los negocios. Son empresarias. Ahorita son unas prósperas empresarias, aunque su carrera artística no esté todo lo brillante que pudiera estar, eso lo decidieron ellas. No se expusieron. Tienen mucha razón porque a lo mejor no era el interés de ellas seguir tanto en el medio haciendo películas, pero desarrollaron una carrera como diseñadoras de moda que les ha ido súper bien. Les funcionó mejor. Y son las que menos escándalos se les ha conocido. Exacto, ya no sabes, digamos, de ellas cosas negativas, sino cosas positivas con la moda, pero antes sí las víamos como muy flacas y se hablaba en las revistas de los carácteros que quizás tenían bulimia o anorexia, pero ya se quedaron quietas. Y verla juntas. Hay una que está empatada con un francés ya mayor, pero está muy bien. Claro, pero verla juntas así siempre como hermanas sin estarse tirando, eso también habla muy bien de esas muchachas. Pero es importante saber que el foro es de esos artistas que han perdurado en el tiempo haciendo carrera y su carrera ha sido intermitente. Es verdad, pero bueno, seguimos armando otra molla ahora con la cantante y actriz mexicana La Talía. Talía también fue una niña prodigio, inició su carrera musical a principios de la década de los 80 como vocalista de un grupo infantil llamado Ding Ding. En 1986 se integró la banda Timbiriche. También se estima que Talía ha vendido más de 40 millones de discos desde su debut como solita, lo que la convierte en una de las artistas latinas con mayor cantidad de ventas en el mundo. No sabemos si esas ventas son por su talento o por el hombre que tiene al lado. Se volvió a casar. De tenerlo al lado, se manejaba muy bien. Se volvió a casar con Tommy Motola a finales del año pasado en la misma iglesia, pero como más en privado y con sus hijos. Renovó los votos en San Patrick. Pero yo creo que toda su carrera ha sido muy buena y exitosa. Siempre ha sido tan polémica. El único problema con su hermana y con la abuela. Pero qué casualidad que la que siempre buscan los problemas son las hermanas, porque ella tranquila. La hermana mayor. Ella ni le responde, Laura Zapato. Yo creo que a las hermanas le molesta la fama de Talía, por tanto, por eso se ha visto envuelta en tantos escándalos. Y aparte, Talía siempre ha demostrado estar enfocada desde chiquita, sabía para dónde iba. Y eso es un todo de acuerdo. Claro, y la abuelita le quiere quitar los reales. Ay, porque esa abuelita estira la piedra y ésta te la va. Ay, sí. Tú sabes que siento yo que Talía fue una de esas pocas mujeres de ese seno familiar que tuvo valores, que realmente rescató los valores, que piensa primero en la familia, que de hecho se preocupó el año pasado en escribir un libro en base a sus experiencias con el chupón de uno de sus hijos. Entonces, yo creo que es una de las mujeres que a pesar de que de repente no esté haciendo una telenovela en México o no esté sacando un disco inmediatamente, se sigue manteniendo en el mundo. En la palestra. Los escándalos que ha tenido ha sido con Paulina Rubio y la han criticado mucho porque, bueno, parece que en su juventud tuvo un romance con un tipo mayor y eso, bueno. Pero, bueno, pareció normal. Pero, bueno, pero fíjate que yo creo que aunque ha tenido quizás esos comentarios no tan positivos, no se ha visto, por ejemplo, no se ha ganado la enemistad o la antipatía del público porque es una mujer muy, muy profesional y muy consecuente en todo lo que ha hecho. Y su riñazo con Paulina es normal como Cristina que le da con Britney, siempre con la competencia como que tiene rollos. La riñazo de Paulina con ella. Ajá. El grupo Timiriche, la que más ha brillado. Era Talía. Es Talía y sigue siendo ahora. Yo difiero un poquito, perdón mi amor, difiero un poquito de Pedro cuando él dice que ella viene de unos sólidos principios familiares. Eso está en entredicho porque precisamente los problemas que tienen las hermanas no son precisamente por los principios familiares. Por una base de familia. Ella sí tiene su buena familia porque la formó ella, sus dos niños y sus dos niños. Pero no que viene de una familia unida. Pero no que viene de una familia unida. No, lo que pasa es funcional. No, los problemas vienen ahora. Los problemas vienen ahora con el dinero. Y además recuerda que además no son, todas las hermanas no son del mismo padre y madre. Sí. Por eso no puede ser tan unida. Pero yo creo que ahí lo que prevalece es la envidia de las otras que no tienen ni la carrera tan exitosa. Ni el cuerpo. Ni los billetes. Ni los billetes. Exactamente. Pero es momento de hablar del astro boricua, el Ricky Martin. Ricky inició su carrera artística a muy temprana edad como modelo infantil y en coros y obras de teatro escolares. La fama le llegó cuando entró a formar parte del grupo infantil menudo. Ser famoso a corta edad como lo fue Ricky, ¿no creen ustedes que los descarriló un poquito al principio con lo mejor con sustancias psicotrópicas, con una vida loca y el hombre como que a mitad del camino se acomodó? Yo creo que no. Él siempre estuvo reprimido más bien. Aunque por ahí dicen que Madoni que lo sacó de la vida oculta. Arroba a Mavi Patiño. ¿Sabes qué es difícil? Arroba a Mavi Patiño. Estoy defendiendo a Ricky. Estoy defendiendo a Ricky. No me estoy metiendo con Ricky. No, muy bien. ¿A qué edad empezó Ricky Martin a cantar a los 11 años? Súper temprano, muchachito. Y tú sabes que mantenerse durante todo este tiempo en el mundo artístico y con seguidores fanáticos, ganar dinero y a pesar de haber confesado su sexualidad, a pesar para algunos, más bien ganó público. La gente pensó que su carrera se iba a acabar y todo lo contrario. A eso me refería que él vivió reprimido porque él de repente no pudo expresar libremente su sexualidad, siento que estaba reprimido. Tuvo que usar, que ya lo hemos hablado en otros foros, a Rebeca de Alba como novia, esto y lo otro. Entonces, él siempre ha sido artísticamente espectacular. Yo creo que eso de haberse... Se ha reducido mucho en la India, con su pensamiento espiritual, él ha crecido muchísimo. Sí, el haberse desprendido de ese tabú de que rodeaba su vida sexualmente, me parece que lo hizo en el momento oportuno. Se quitó un peso de encima, yo lo veo mucho mejor ahora. Y me parece que además que está dando ejemplos porque está criando dos niños que son sus hijos. Exactamente. Pero son sus hijos. Tú sabes, William, perdón, que yo siento que con el paso del tiempo ha ido madurando, se ha ido perfeccionando, como que se ha ido adentrando a lo que él realmente estaba buscando. Sí, parece. Yo creo que ahora los 40 le han caído muy bien. 44. Por eso, ahora los 40 le han caído muy bien. La década. Y puedo decir profundamente que no solo le tengo muchísimo respeto, sino también admiración porque es una persona que sabe para dónde va. Y tuvo valor. Pero bueno, señores, esto no termina aquí. Al regreso, seguimos armando la tramoya con los famosos que han pasado toda su vida en el medio artístico. Y además recibiremos al querido periodista Eduardo Rodríguez. No se lo pierda porque estará hablando de su nuevo libro. ¿Ya ves? Y seguimos con mucho más de esta tramoya famosos que han pasado toda su vida en el mundo de la farándula. Este es el tema de la tramoya y estamos listos para un nuevo caso. La cantante estadounidense Demi Lovato es la siguiente niña estrella que vamos a evaluar. Demi saltó a la fama por su papel en la película original de Disney de Mishy Torres, Channel Camp Rock. Así como nuestro productor rock se llamaba la película. De Disney Channel Camp Rock junto a los famosos Jonas Brothers. Y luego hasta tuvo su propia serie de televisión. Como muchos otros artistas, Demi ha tenido tropiezos. Pero lo importante es que ella ha logrado superarse y continuar con su carrera. A finales del año pasado lanzó un nuevo disco y fue jurado en la tercera temporada del reality show Factor X. Como lo dije, es una niña que ha sabido luchar con sus excesos, con sus adicciones y se ha sabido mantener en el medio a pesar de sus caídas. Sí, a pesar de sus caídas y se mantiene y yo creo que va encaminada a seguir ganando éxito y triunfo porque lo hace muy bien. Hermosa, talentosa. Muy cómoda. Es un ícono. Muy cómoda, sentada con sus comentarios en Factor X. Aparte camaleónica, tiene diferentes cambios de look. ¿Sabe quién es? Sí. Nada menos que a finales del año pasado, en diciembre del año pasado, si no me equivoco. ella declaró en varias revistas que estaba arrepentida de todos los errores cometidos que fueron productores de su inmadurez y que bueno, va a enmendar las cosas y va a seguir adelante porque adora su profesión y si piensa de esa manera me parece que va a comenzar el 2014 con todos los hiércitos una de las cosas que más me impresiona es que dentro de los Estados Unidos existe una competencia enorme en el mundo musical y ella con el paso del tiempo se ha ido prolongando la carrera con aciertos, con desaciertos, como bien decimos acá en el panel pero siento que dentro de todo ha marcado y se ha posicionado dentro del gusto de no solo los norteamericanos, sino que esa imagen se ha ido latinos, latinos, aquí llenó su concierto, además es coherente con su imagen, con lo que canta yo creo que va bastante bien, va encaminada la mujer de todas las celebridades que participan en ese tipo de programas como The X Factor creo que es una de las que menos han criticado porque siempre sus comentarios son muy atinados y además que es una muy buena cantante y su imagen es muy sobria de hecho pero bueno, seguimos con más y Britney es la siguiente tramoyera ella comenzó su carrera siendo una de las mosqueteras del ratoncito más famoso del mundo pero realmente se hizo famosa cuando lanzó su álbum debut Baby One More Time el álbum más vendido de una solista adolescente la pava que durante un tiempo acompañó a Britney parece no abandonarla nunca el lanzamiento de su último CD Britney Jean no tuvo el éxito que se esperaba ¿qué será de la vida de la vigitica? como dice Aniluzcate yo creo que también a veces se ponen como las expectativas muy altas entonces no siempre puede hacer lo mismo ella trata de reinventarse entonces si no te suena a lo que sonaba su primer disco o a la anterior entonces la gente dice no, no me gustó pero yo creo que es una de las mejores cantantes que siempre está en eso de reinventarse y a mí personalmente me parece que aunque ha cometido errores siempre se ha levantado y lo ha hecho por sus hijos yo difiero de eso de una de las mejores cantantes es un ídolo juvenil, baila o bailaba increíble la princesa del pop tiene una figura increíble pasó de niña estrella a adolescente estrella y luego a una mujer con unas curvas pero después bueno, su vida personal la volvió un 8 y no ha podido despegar su carrera como antes yo creo que desde que se casó con Kevin su vida ha ido en declive realmente que la cantidad de cosas que la mujer ha hecho no sé qué va a decir Gaby Patiño realmente me preocupa qué va a decir Gaby la amiga de Gaby no te preocupes bueno, definitivamente de todos los que fuimos al concierto de Britney en Caracas vimos que dobló apartando ya ese episodio específico agotó ahorita el 27 de diciembre comienza su nueva serie de conciertos por dos años en Las Vegas le dieron un recibimiento espectacular esta semana la vi muy bien físicamente acaba de cumplir 32 años lo único que no sé si ha madurado en su parte sentimental ahora está con un nuevo noviazgo y fue al programa de Ellen DeGeneres donde no se le vio muy estable o respondiendo las preguntas de la entrevistadora coherentemente acerca de su relación yo creo que llega a descarriles a parte amorosa pero tú sabes que Caterina tú sabes que Caterina Valentino dice una frase algo así como es permitido caerse de valientes levantarse esta nunca se levantó evidentemente como que no se levantó chico no se levantó arroba Pedro Padilla si no importa esta como que no ha agarrado vuelo porque sin duda alguna también se ha puesto como una meta laboral muy alta metas que de repente no se han cumplido por ejemplo cuando vino el concierto acá tampoco es que el concierto estaba... ya va pero no se las habrá puesto ella sino también el público y yo quiero decir que el tema de aquí es los artículos que siempre están en el medio vamos a recordar que Britney así no saque un disco siempre está presente para cosas buenas o cosas más yo lo que creo estamos hablando yo lo que creo pero bueno señores el siguiente caso me voy a sentar Mariela porque este caso de verdad que nos va a traer bastante a follow en el Twitter Justin Bieber Justin saltó a la fama mundial con tan solo 13 años de edad con su popular tema el que estaba cantando Daniel Baby Baby que fue el que lo catapultó gracias a su primer CD Justin se convirtió en el primer artista en tener 7 sencillos de un álbum debut en la Billboard Hot 100 díganme si eso no es ser un niño afortunado es increíble el éxito que ha tenido y que en estas tramoyas durante un año lo que hicimos fue hablar de Justin ahora podemos decir que Justin Bieber tiene toda la vida en el medio tiene parte de su vida en el medio y veamos que en el futuro hay que esperar si de acuerdo a los conciertos que está dando y digamos la carrera que está llevando perdura en el tiempo o desaparece bueno con esa conducta que él tiene yo no creo ajá que vaya a llegar muy lejos él iba muy bien pero yo creo que la fama le llegó a temprana edad y se descarriló un poco con las mujeres no le vaya a pasar lo que le pasó a Britney Spears que es decir creció y a lo mejor no creció con su carrera no creció la par de su madurez pero se ha mantenido pero se ha mantenido porque no se le sabía se ha mantenido a Justin Bieber estamos hablando de la consistencia Daniel lo que estamos diciendo es que en el futuro como Lindsay Lohan que era tan exitosa al final lo que hablamos de ella es de su problema y la carrera artística que ha llegado de donde sale Justin Bieber sale de la moda de Youtube que fue donde se dio a conocer ese muchacho bueno quien lo descubrió fue su padrino entonces sales de esa moda y quizás dentro de unos años va a venir otro que va a salir de otro o de otro no sé recurso tecnológico y va a ser más famoso que eso hay que esperar lo que va a pasar con su carrera y excluyo a Justin Bieber de esta lista de los que se van a mantener porque ese muchachito es un loquito y por el camino por donde yo no le veo ningún futuro brillante que disfruta su éxito ahorita que lo tiene y si se levanta y el hombre agarra como que vuelo pero también pero también suponte que a lo mejor las disqueras en algún momento podrían decir bueno ya no lo apoyamos más pero ha generado tanto dinero que él se puede autogestionar la carrera yo creo que mientras sea polémico las disqueras lo van a mantener porque es el hombre que vende discos que las niñas quieren y que van a sus conciertos y el hombre agarra si está abandonado el mono que Mariela le preocupa tanto ese mono y la gente lo sigue queriendo después de eso el mono nos dará la razón el mono está en Alemania hay que dar el beneficio de la duda a Justin Bieber a ver si en el futuro se mantiene en el futuro va a buscar al mono y lo lleva a su casa pero bueno tan exitosa como Tramollera Belinda es nuestro siguiente caso Belinda ha estado en el medio desde que tenía 10 años y es una de esas chicas que lo tiene todo les puedo decir que la mujer canta baila actúa diseña siendo así no hay manera de no ser exitosísima exitosa en el show business pero nada que ver señores en el amor será por lo mismo de que es mala conducta de que es Chaucera de que es Tramollera que los papás también creo que es el mismo caso como el de Lindsay Lohan que no la dejaron crecer y disfrutar su infancia la explotaron no con esa tan mala influencia de los padres de Lindsay Lohan pero aquí sus padres han determinado mucho el proceso sentimental de esta muchacha y profesional que no pega una porque se empató con un futbolista el tipo le dejó el pelero después se empató con otra pasó lo mismo sentimentalmente su vida ha sido un fracaso bueno yo creo que están siendo un poco severos con esos calificativos porque Belinda primero ha demostrado que es más que belleza es súper talentosa no tengo nada yo no estoy cuestionando su talento yo no sé pero tener dos fracasos a una edad temprana no es nada si sacamos la lista imagínate tú sabes cuántos novios me han dejado a mí a Tamay cuántos novios te dejaron a ti a ti porque a mí a ti 40 novios te dejaron pero bueno quiero que te nombre uno muchachos retomando el tema de Belinda por ahí los tabloides dicen que es una niña que tira la piedra y esconde la mano de hecho tuvo roces con Nacho del dúo Chino y Nacho después ellos trataron como de enmendar la cosa claro yo creo que ese cuento de los roces con Chino y Nacho y sobre todo con Nacho era más show que otra cosa sí porque después dio declaraciones en prensa y dijo que habían hecho las paces pero yo creo que sí yo estoy de acuerdo con Gaby Patiño en cuanto muestra el cartelito Gaby mucho gusto Gaby mucho gusto tuvo un lapsus mentis es que es bonita canta vende discos bueno a lo mejor su vida personal es un desastre pero ahí va mira parece que también la estamos comparando pero la estamos comparando no sé con Lins y Lohan y tampoco es que Adelina sea tan famosa esa niña tira la piedra y esconde la mano y con esto nos vamos a hacer una breve pausa pero aún nos queda mucha tela que cortar saben que viene al regreso muchachos estará con nosotros en Se Armó la Tramoya Eduardo Rodríguez ya venimos estamos de regreso que buena la música la pachanga y como se lo hemos venido anunciando en esta parte de nuestra tramoya tenemos el honor de recibir a uno de los periodistas venezolanos más reconocidos y queridos de nuestro país el señor Eduardo Rodríguez Eduardo estamos súper felices de tenerte aquí en nuestra tramoya bienvenido bueno Kelly todos ustedes y el país entero yo siempre muy feliz y orgulloso con cada invitación y hoy más con el motivo que me traen así es en tu nueva faceta como escritor ahí nos trajiste el libro mi vida en el medio la emoción de comunicarse eso me gusta bueno una criatura todavía no me lo creo completamente me emociona mucho ver a la gente con el libro en la mano la responsabilidad no solamente de estar en una portada sino de comunicarme de esta otra manera después de tanto tiempo en radio y en televisión yo digo con mucho orgullo que acabo de cumplir 25 años en esta planta donde empecé como locutor de cabina voy a cumplir 20 años en Unión Radio estuve 4 años antes en aquella radio rumbos que fue toda una escuela de manera que me he hecho como locutor como periodista y esta otra manera que planteo que bien 25 años gente que se mantiene en el medio y que es tan complicado en este negocio oye y que cuentas en ese libro entrevistas a personajes memorables cuentas como te iniciaste porque llegaste a trabajar en televisión o en la radio si mira a mi me pareció interesante utilizar este vehículo para aproximar mucho más a mi a esa gente que me ha seguido de alguna manera en radio y en televisión es una conversación íntima el libro tiene tres partes lo estoy releyendo es fascinante ponerme ahora como lector a revisar su estructura tiene una primera parte autobiográfica donde yo digo incluso de donde vengo que puedo haber heredado de mi papá de mi mamá de mi familia del entorno donde crecí tiene una parte intermedia muy conceptual desde lo que yo entiendo de la vida y de la comunicación donde yo le digo a la gente comunicadores somos todos y el libro tiene un remate que pretende ser motivacional inspirador porque le explico a la gente como la comunicación la comunicación llana la que practicamos todos los días es verdaderamente una herramienta para ser feliz para crecer para convivir yo desarrollo en este libro una idea muy personal y muy convencida de lo que es el espacio público y lo colectivo como relacionarme permanentemente con el entorno Daniel quiero decir que bueno Eduardo obviamente en Benevisión lo llamamos cariñosamente el alcalde porque la verdad que es una de las personas más queridas de este canal y habla con todo el mundo y todo el mundo lo quiere y quisiera saber a través de este libro que tiene que ver pues con el medio y con nuestra profesión el periodismo que mensaje le das tú a las nuevas generaciones de periodistas que nos pueden estar viendo y que van a comprar tu libro quizás para para copiar esa receta de éxito en los medios bueno mira que no se pierdan ningún detalle de la vida la primera condición que debe tener un comunicador es ser sensible ser sensible es estar abierto con el corazón con todos los sentidos el cerebro el corazón a las cosas que permanentemente ocurren a nuestro alrededor practicar la humildad ser muy observador yo desarrollo aquí esa tesis y sobre todo entender con el olfato donde están las noticias donde están las oportunidades no perder el foco porque este es un medio muy competido muy efervescente hay que ser muy inteligente hay que ser sereno muchas veces diplomático para seguir adelante entonces yo me siento muy orgulloso porque hay un capítulo que me gusta mucho dice mis claves en la comunicación personal es el más estructurado es el que tiene unos ítems y mi primer ítem es saludar a todos ponerle energía al saludo quien me conoce sabe bueno que yo no me lo pierdo entonces el trabajo es para disfrutarlo el trabajo es donde crecemos no olvidar de donde venimos no olvidar las oportunidades de quienes nos las dan un poco de inteligencia emocional ¿no? Pedro a mi me gustaría tú que has estado como periodista de televisión en la radio como locutor en todos los medios donde te has sentido más lleno tú dices esto es lo mío esto es lo que me gusta mira no es una respuesta política pero yo diría que todo se complementa de hecho te voy a responder con esto yo dedico un capítulo a cada lugar donde he trabajado yo he tenido la fortuna este libro es un gran abrazo de gratitud y siempre aclaro que no ha sido un proceso vegetativo de resistencia de conformismo no de intensidad de crecimiento yo con estos tres dedos me alcanza para contar donde formalmente he trabajado porque trabajé en aquella radio rumbos que fue una cátedra de grandes locutores clink clink naughty rumbo bueno entonces radio rumbos un pichón de locutor levanta vuelo ahí me hice como locutor Benevisión el vértigo de los grandes momentos y Unión Radio de locutora ancla en Unión Radio yo verdaderamente me hago como ancla porque la radio tiene esa flexibilidad y esa intimidad y tal pero la televisión evidentemente fíjate esto que te voy a decir que es muy interesante yo le agradezco a los medios donde he trabajado tres cosas fundamentalmente uno me han hecho visible dos me han permitido ser como soy quien me conoce y sigue mi trabajo sabe que yo le pongo emoción y humanidad a lo que hago no soy un busto parlante que dice buenas noches bienvenidos tal 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 no no yo siempre le pongo mi parte y además que es un tema polémico pero que en mi caso yo lo he sabido llevar adelante siempre manejando mis espacios que he podido desarrollar el tipo de periodismo en el que creo Eduardo me permito decirte algo obviamente formamos parte de la misma familia del noticiero Venevisión hay muchos aspectos que la gente puede inferir debido a tu emoción tu forma de ser que eres auténtico que eres así tal cual te ves en pantalla es lo primero que le preguntan a uno mira como es Eduardo Rodríguez te voy a dejar al descubierto porque yo necesito que Venezuela la conozca ya nosotros los técnicos nosotros ya sabemos cuál es tu canción pero ahora por favor para toda Venezuela interpretanos tu hit tu himno nosotros siempre queremos escuchar de Eduardo que cante y segundo difiero solamente en una cosita ok los medios te han permitido pero tú te has hecho notar eso no ha venido de gratis si es algo que se complementa gracias bueno miren yo siempre digo sea serio solo para lo estrictamente necesario entonces tengo como muchas canciones siempre en Mamadera de Gallo una de ellas es como una suerte de opening que yo digo que luciría muy bien en la monumental de Maracaibo con la voz de nuestros locutores que digan y con ustedes Eduardo Rodríguez Giolitti el símbolo sexual de las noticias esto va con coreografía todo excelente juelas gran ballet y dice una gran producción Eduardo ya está aquí Eduardo ya llegó con todo su carisma toda su simpatía y todo su amor te queremos y te necesitamos porque eres tan bonito como un cielo estrellado Eduardo esto es un sueño tenerte entre nosotros con jabón de chocolate sabón maravilloso Eduardo ya veremos a Eduardo en el ópera y en el poliedro si quisieras Eduardo si quisieras quería preguntarte en estos tiempos tan difíciles y donde a veces la comunicación bueno ya es tan inmediata si en ese libro tú cuentas alguno de esos episodios difíciles que has vivido a lo largo de estos 25 años de carrera esos capítulos donde de repente te sientes o te sentiste en peligro si te agradezco la pregunta porque ciertamente ese libro incluye este libro es un gesto de mucha proximidad con la gente quien lo lea al final se va a sentir que es pana mío desde la infancia porque se conectan contigo si no es de un punto de vista egocéntrico o egocentrista sino más bien con mucha humildad pero si hay capítulos muy concretos determinadas entrevistas determinados momentos históricos de alta exposición a la luz de lo que llamamos polarización que precisamente es un mar de emociones encontradas porque ciertamente yo digo que las dificultades son consustanciales a la condición del periodista nosotros somos como los bomberos o sea es como que tú le digas a un bombero mire y tú te angustias cuando te llaman porque hay una quemazón en determinado lugar precisamente ahí es donde tú tienes la posibilidad de mostrar de que estás hecho además es una manera de conectarte con tu público invita a toda Venezuela que te está viendo ahora a leerte en esta nueva faceta bueno ¿tú quieres hacer una pregunta rápida? rapidito en los 25 años de carrera que tienes y acá y lo tienes impreso en ese libro en dos palabras ¿cuál es tu balance profesional durante todo este tiempo? oye mira una profunda satisfacción crecimiento y algo muy importante de la gente no solamente siento que recibo credibilidad o respeto sino también afecto es muy importante miren por favor tengan este libro por favor lean estas líneas es mi corazón colocado aquí es mi vida entregada a este libro mi primer proyecto digamos bibliográfico y sé que les va a inspirar y particularmente a mis queridos estudiantes de comunicación social para ellos va de una manera muy importante esta inspiración mi vida en el medio y la emoción de comunicar gracias Eduardo por acompañarnos en esta tramoya todo el éxito del mundo nos vamos a un nuevo corte comercial y en minutos seguiremos armando la tramoya con los famosos la tramoya señores y seguimos pasándole la lupa a los famosos que han pasado toda su vida en el mundo de la farándula el siguiente caso es la cantante mexicana Anaí ella se inició en el medio artístico a los 10 años de edad y también perteneció el famoso club de Mickey Mouse pero de Televisa logró la fama internacional tras interpretar a Mia Colucci en la telenovela mexicana rebelde y formar parte del grupo RBD Anaí es una niña que se ha visto envuelta en la parte polémica por sus trastornos alimenticios por su bulimia la anorexia ahora que bueno está empatadísima con un gobernador es bello bello el hombre pero que como que no terminan de cojar o sea no sé como que no terminan de casarse no sé qué es lo que pasa lo que sí sé es que es una muchacha que ha demostrado que tiene talento para cantar que ha demostrado que tiene talento para actuar si bien si bien a lo mejor no es una gran lumbrera una eminencia dentro del mundo de las artes pues se ha mantenido y lo ha sabido hace de todo un poco ha sido como más inteligente que muchos de los RBD sí pero es bellísima y qué bueno que habló y confesó su digamos sus problemas con la alimentación tus trastornos como la bulimia o la anorexia porque de alguna manera da un ejemplo a la gente joven de que no cometa esos errores y que te puedes recuperar así que yo creo que las fotos que hace las novelas que ha hecho le ha ido bastante bien me parece que lo hace bien eso no ha sido tan contundente como se esperaba inclusive se dijo que ella no cantaba sí ella es una de las figuras más mediáticas egresadas de RBD pero cuando grabó el disco había mucha expectativa todo sale el disco pero con eso no pasó nada de hecho cuando vino para acá la gente criticó fue eso que la mujer no cantaba lo que se era doblar más showwoman que otra cosa ella es una chaucera sí inclusive se dijo que la que cantaba no era ella era otra pero a cuánta alfombra roja cuánto premio no va o sea la consideran toda una celebridad pero si es por eso ahora pasa las primeras damas allá en México y el cuerpo que tiene y la cara que tiene es bellísima aunque se haya hecho su retoque y su cosa es muy guapa es guapa y te hemos tenido como la más diva de RBD y quizás Maite y las demás han hecho más telenovelas que ella pero a mí me encanta Anaí me parece bellísima pero bueno las presentadoras del recordadísimo programa del Club de los Tigritos Wanda, Isidoro y Yalimar Salomón ellas son nuestro siguiente caso no existe niño o joven de la época que no esperara tarde a tarde la llegada de Wanda y Yalimar Pedro ¿te sabes la canción? pero me la sé y hasta la coreografía ajá ¿cómo es Pedro? por favor el club de los Tigritos tiene un mundo de emoción y tú puedes disfrutarlo por la mejor televisión y ruge 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 ajá esto mira esto no llegó ni a gato doméstico yo me acuerdo cuando decían y ruge y ruge mira pero tú sabes que interesante que ellas bueno de verdad que se han mantenido durante muchísimo tiempo ahora están trabajando en Estados Unidos pero es muy cómico porque entonces las siguen asociando y quizás allá que no todo el mundo sabía que ellas que estaban bastante jóvenes hacían parejas las ponen en las mismas telenovelas y todo aunque estaban muy claras por ejemplo Yalimar que ella lo que quería ser era animadora a Yalimar le ofrecieron fue el chance de ser actriz pero se mantiene entonces creo que es un tremendo ejemplo ¿cuál fue la que estuvo empatada con Guillermo Dávila? Wanda creo que ahí fue la época donde Wanda estuvo como excluida del medio un poco como que se retiró si parece que Guillermo como que la absorbió mucho de hecho la relación se acabó por muchos comentarios mira oye pero en el caso era muy celoso le prohibía ciertas cosas porque en ese momento él también estaba recuperando artísticamente y no permitía que ella le quitara mira William la absorbió tanto que le echó doble llave así en serio hay ese cuento no me lo sé oye pero en el caso en el caso yalimar yo trabajé con ella en otro canal en un programa donde animábamos y de verdad que es súper buena onda que bueno que le esté yendo bien en Estados Unidos y es eso actúa, anima y es difícil y bailan y fueron la fantasía de muchos adolescentes por mucho tiempo y además ya ven que vienen a Venevisión es increíble como las quieren porque todo el mundo se muere por tomarse fotos las famosas tigritas uno de los momentos por cierto más recordados de ella de esa gran época de Oro eran los ensayos en la Arquidia de Oro Maracaibo las dos junto al Gran Vale de Venevisión y Joaquín Riviera era algo para sentarse a ver cuando ellas dos estaban a ver muy exitosas y salieron de esta casa pero bueno Daniela Alvarado comenzó desde muy pequeña en el mundo de la televisión cuando tenía apenas cuatro años ya bailaba ballet clásico y pasó a pertenecer al famoso grupo infantil de baile llamado Los Minipocs sus primeras actuaciones no me las sé no me las sé pero la veía en Super Sábado Sensacional sus primeras actuaciones muchachos las realizó en la serie televisiva Ada y en la pantalla grande junto a su papá Daniel Alvarado en la controversial producción cinematográfica Macu la mujer del policía y eso fue exitosa esa película pero yo digo que indiscutiblemente Daniela es una de las mejores actrices de este país sin duda alguna la carrera de Daniela además cinematográficamente y para el país ahí se disparó cuando se proyectó la película de Servando y Florentino Muchachos Solitarios allí recuerdan con Sandra Abreu ahí bueno desde allí hasta ahora la carrerita de Daniela ha sido exitosa es una de las actrices además más buscadas en teatro por su improvisación más naturales todo lo que hace lo hace bien cine, teatro, televisión y a veces me da rabia que la critiquen por su peso y eso no tiene nada que ver con su talento pero yo creo que hay gente que no tiene oficio y además que como no tiene el talento de Daniela entonces le da por criticarla porque Daniela es lo máximo no es una de las mejores actrices de Venezuela sino considero que de América Latina de Latinoamérica exactamente aunque ella diga que siempre la critico yo públicamente me declaro fan de Daniela Alvarado porque reitero y ahí sumo mi mi fanatismo que es la mejor actriz joven que tiene este país así es fíjate que no han sido alguien que llegue a sustituir la figura de Daniela Alvarado siento que es la mujer más dedicada que no solo ha estado delante de la pantalla o delante del escenario sino también asumido el reto de producir o sea conoce perfectamente el medio y tiene pedigrí por dentro y por fuera y tiene pedigrí me siento profundamente orgulloso de tener una buena relación así es pero bueno la chica dorada Paulina Rubio es otra que ha pasado su vida entera dedicada al mundo del espectáculo comenzó a cantar desde que era una adolescente en el popular grupo Timbiriche la Pau lleva más de 20 años de carrera y su constancia y profesionalismo la han consolidado como una de las latinas más poderosas e influyentes del mundo y peliona porque en el corte anterior antes de Eduardo Rodríguez estábamos comentando que ella es la conflictiva en cuanto a la relación con Thalía Viva Antipática para no hay que quitarle que es bellísima que le va muy bien la moda que se viste espectacular los videos que hace son súper lindos bueno la criticaron en el programa que se estaba haciendo de jurado The X Factor como se vestía y bueno los escándalos con el ex esposo cuando se hizo pipí con el nuevo novio Gerardo Azúa pero es como uno tiene relación con Paulina como de amor y odio a mi me parece que Paulina Rubio no ha aprovechado al máximo el gran talento que tiene porque su vida mediática la ha orientado hacia el escándalo de hecho el año pasado en casi todos los meses en las páginas de diarios y revistas especializadas en espectáculos lo único nunca se habló de eso el lanzamiento de su nuevo disco de su besito en un concepto siempre se habló de su polémico divorcio con colate porque una cosa es que se colate por un lado y al rato salía ella como una gata brava y ahora que está empatada con este muchacho la vida artística de tal día está limitada al escándalo vamos a recordar una cosa que eso es como un combo ellos tienen su talento y todo su trabajo profesional pero también la prensa busca saber todo lo que tiene que ver con su vida privada no me venga a decir nadie que ella entonces fue y dijo tómenme la foto donde salía que se estaba haciendo petiso pero de hecho el tipo la chantajeó con la foto y es donde ella decide publicarlas entonces no es que ella siempre genere escándalos sino que también se los pueden a veces inventar acaban hace dos días de publicar una foto de ella en plena avenida de Miami Lincoln Road besando a su novio nuevo y con media nalga afuera ¿tú crees que ella se peló la nalga así a propósito? claro que sí bueno pero la tiene figura pública y tiene que cuidarse bueno pero que ella tiene ojos en la espalda yo me pido la nalga Lincoln Robin ahí me dio y tiene ojos en la espalda no sé eso ya va ya va ya va calma en la tramoya muchachos insisto de que es el foro artistas que han perdurado y ella ha perdurado a punta de escándalo pero no puede ser la reflexión de Pedro se acabó esta tramoya gracias por acompañarnos muchachos tomamos transporte al regreso seguiremos armando más tramoyas se pueden calmar por favor ya venimos y se armó la tramoya señores y seguimos pasándole la luz para los famosos que han pasado toda su vida en el mundo de la farándula el siguiente caso es la cantante y actriz mexicana Laeisa González ella es otra famosa que ha pasado su vida en el medio su primera telenovela la protagonizó a los 10 años y desde entonces su carrera ha ido en ascenso es una niña que yo creo que sus problemas han sido a nivel sentimental ¿qué dices tú? y también de problemas con la gente porque ella acuérdate que trabajó con Mario de Sousa y le hizo la vida de cuadritos en la novela ella tuvo su atajaperro porque ella es una envidiosa ¿ella fue la que le quitó el marido a la Miley? no ah no sí pero yo no sabía quién era Eiza quién era Eiza hasta que echa la novela donde aparecía con Mario amor es verdadero yo ni idea de dónde salió la Eiza es como la Barbie Abraud de aquí pero de allá de México pero de todas formas yo creo que sí es cierto que ha estado muy relacionado o le han dado mucha publicidad a los escándalos amorosos de esta muchacha pero recordemos que empezó desde pequeñita en México haciendo comerciales cuando era una bebé entonces se ha mantenido y también ayudada por todo el dinero que tiene su padre que es un multimillonario que tiene un emporio de la moda y le ha ayudado a ella pero cuando se presentó en uno de estos premios internacionales que cantó fue horrible pero fíjese se atrevió a cantar bueno porque le da nota a cantar y ahorita está haciendo este año van a estrenar una película también es amiga personal tuya Daniel que filmó en los años Eiza González tendrá todos los años en el mundo en el mundo comenzaría de chiquita pero comenzaría de extra mi amor porque todo el tiempo que ha pasado lo único que se le conoce en el país una sola novela a lo mejor es la única que han pasado aquí en Benevisión pero no quiere decir que ella no haya hecho otras películas bueno que asegura con Eiza recuerdo que está trabajando en Hollywood mira Daniel eso no es así tan fácil que hay porque le dio nota de cantar o sea hay que hay que cantar hay que respetarla lean revistas yo creo que después después de esta información te dicen yo no voy a dormir esta noche no yo te voy a decir algo la mujer está triunfando en Los Ángeles y yo no sé dónde porque lo único que se sabe de ella en Los Ángeles es que está saliendo con el que era marido de esta Miley Sarro de la Miley Sarro como un chico ¿qué sarro? la Miley Sarro la Miley Sarro Miley Sarro ya va ya va esta tramoya se descontroló y mejor cerrando esta tramoya con la actriz estadounidense Natalie Portman a los 12 años Natalie irrumpió en la gran pantalla con la película León hoy en día una de las apuestas seguras del cine americano a pesar de haber tenido un debut profesional precoz algo que habría podido volverla loca Natalie Portman siempre ha demostrado una gran destreza e inteligencia a la hora de elegir sus papeles exitosísima talentosísima constante disciplinada cualquier cantidad de adjetivos que le podemos decir al cisne negro ¿no? al cisne negro y fue novia de un venezolano Davendra Van Hart un artista ¿de quién? Davendra Van Hart ¿y ese de dónde es? a venezolano que barlovento es y el tipo tiene un look así como medio hippie toca y guitarra bueno en fin fue novio a este venezolano y a mí me encanta lo que hace Natalie Portman bellísimo lo que le falta es tamaño muy acertada a la hora de seleccionar todos los personajes que hace porque siempre o sea esa mujer se destaca y todo el mundo es una película de Miley Cyrus así no sepas nada vas a verla porque está ella en la película porque es excelente es de niña y es una dura es una dura de horror de hecho para esta película que le hizo merecedora del Oscar la disciplina fue grandísima se tuvo que someter a una dieta súper estricta para poder llegar al peso de una bailarina increíble la disciplina no solamente el peso sino que tuvo que estudiar ballet y lo hizo increíble eso lo hace una profesional así que se merece todos nuestros aplausos y que siga con la constancia y el éxito ahora sí señores se acabó la campaña del día de hoy ڈa todo la la adiós